Si no me equivoco, en el único puente peatonal subterráneo. ¿Qué es lo que pasa a esta hora? Dicen que no hay seguridad, pero creo que estos puentes peatonales subterráneos se deberían de hacer unos tres o cuatro más, porque hacen falta, mi hermana. Así es, buenas noches nuevamente. Bueno, ubicados desde este túnel peatonal subterráneo a un costado de Plaza Miraflores. Como pueden observar en estos momentos, están haciendo su bajada varias personas con las que vamos a tratar también de compartir en un breve momento. Pero queremos mostrarles acá la situación que se muestra hasta este momento. Hay seguridad en uno de los extremos, pero hay que decirlo y hay que hablar claro, porque hemos observado que del otro extremo del túnel no hay. O sea que muy fácilmente, venga usted, vamos a hacer la dinámica con usted. Sí, claro que sí, venga para acá. O sea que muy fácilmente, yo soy un ladrón, y si esta persona viene por acá, yo puedo a él fácilmente asaltarlo en este punto, quitarle sus pertenencias y irme corriendo por este lado, porque aquí nadie me va a detener. Esa es una de las cosas que hemos podido observar hasta esta hora. ¿Qué otras dificultades ha podido observar usted que existe en este túnel subterráneo? A punto número uno, suciedad. Pero porque la gente bota la basura. Y no tienen educación, y pues no respetan la ciudad, y no tienen cultura. Dos, la gente que tiene la libertad de expresarse, tiene la libertad de querer decir las cosas. Y aquí sucede que en el túnel a cierta hora está vacío, de acuerdo a si están comiendo o está saliendo de su trabajo, o por así decirlo, los estudiantes cuando salen de sus clases. Entonces pasa algo bien interesante. Yo he tomado fotografías, he tomado videos, y pues personalmente hago un documental de eso, que toma tiempo hacerlo. Y si usted puede ver, la misma idiosincrasia de la gente le dice como quiere expresarse aunque escriba mal. Por ejemplo, aquí dice... ¿Están rayando las paredes? ¿Quiere denunciar a usted? No, la gente se está expresando, así de sencillo. Mire, sus jueces, sus leyes, sus intereses, o sea, quiere decir algo muy fuerte. Sus jueces, que pues están prácticamente, por así decirlo, con el mismo partido. Claro. Sus leyes, porque obviamente no respetan las leyes ni con el tema este de la reelección. Y sus intereses, pues que es de un partido en específico, no son los intereses del pueblo. Gracias, joven. En este momento ya vamos a conversar también con los demás que vienen por acá. Jóvenes, por acá ustedes también vienen, ustedes de su universidad. ¿Cómo se sienten al atravesar este túnel? ¿Seguros o inseguros? A veces inseguros y a veces seguros. Ajá. ¿Por qué a veces seguros y a veces inseguros? Porque a veces, tipo 8 de la noche, eso aquí está cerrado. Ajá. Y a veces se nos toca cruzar la calle, entonces igual es peligro para nosotros. ¿Qué tal han visto ustedes la seguridad? Aquí al extremo hay seguridad, pero este de acá no. Nunca hay seguridad. Ajá. Bueno, gracias, joven. Vamos a mostrarles aquí un recorrido rápido. Porque algo que también vamos a mencionar, porque imagínense cuánto tiempo tiene de estar abierto este túnel. Y todavía estos locales no se han entregado. Como ven ustedes, miren, cerrados completamente, desocupados. O sea, un completo abandono es lo que se puede observar. Aquí hay policías, lo que les mencionaba, miren compañeros, policías municipales que están al cuidado de las personas que están transitando. Sin embargo, sí hemos observado que del otro extremo no hay parte de la presencia de los miembros. Me imagino que necesitan más personas que vengan a acuerparlos, amigos. Sí, claro, más apoyo necesitamos. ¿Verdad? No se ha dado más abasto con dos, nada más. Hacemos lo que está a nuestro alcance. Claro, y ustedes están haciendo un gran esfuerzo, lo conocemos. Pero ven ustedes, hay cámaras de seguridad, como pueden observar, que de igual forma sirven de apoyo. Pero las personas al ver presencia policial, pues pueden transitar con mayor seguridad en este sector, sin el temor a que le vayan a arrebatar sus pertenencias. Esto es de los lugares, pues, que son más transitados luego de que se han inaugurado. Y vamos allá, ir cerrando acá, compañeros, porque vamos a salir a la superficie. Y vamos a cerrar por acá. Joven, ¿se siente seguro usted transitando por acá? Sí, muy seguro. Bueno, ahí hay parte de las opiniones que se encuentran divididas. Unos no se encuentran, pues, conformes con la seguridad y otros sí. Como ven ustedes, en realidad no es que uno se tarda mucho, en realidad, como estar esperando en la parte de arriba a que le den pasada. O sea, es más breve, no hay interferencias, no tiene el riesgo de que alguien lo vaya a atropellar. Pero lo que sí podemos decir es que se requiere mayor presencia policial. Miren ustedes acá. Aquí ya vamos a la superficie y toda esta área también se encuentra sola. ¿Quién dice que acá no pueden realizar un asalto? Perfectamente se puede realizar. Y no es que estemos dando ideas, compañeros y televidentes, sino que simplemente estamos hablando con hechos. Aquí se necesita más presencia policial para que se puedan resguardar las vidas y, de igual forma, cuidar de las pertenencias de los jóvenes universitarios y de demás personas también que vienen a laborar en este sector. Esto es lo que podemos informar en cámaras de mi compañero Luis Fiayos. Les informó Nirvana Velázquez. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, necesitamos más puentes peatonales subterráneos.